Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtual.es, o PAM, amplificando la operación al 84, en este caso aquí como comparador. Vemos que no tiene una resistencia de feedback negativa que suele tener. Y como comparador significa que la señal de salida, Vout, será más el voltaje de saturación si el voltaje más gana al voltaje menos. Y viceversa, o sea, menos el voltaje de saturación si el voltaje en el positivo es menor que en el negativo. Aquí como el voltaje en el positivo es fijo y es 0 voltios, significa que cuando el voltaje aquí en el negativo, cuando aquí esto sea mayor de 0 voltios, gana el negativo y quedará negativo. Si esto es mayor de 0, saldrá saturado negativamente y si es menor de 0, pues quedará saturado positivamente. Entonces vamos a ver primero que esto es cual es el voltaje aquí, voltaje en A en este punto, vamos a llamar. Y tenemos que esto es una superposición, este voltaje de aquí más este voltaje de aquí. Cuidado que aquí esto está al revés, positivo-negativo y este es negativo-positivo. Vamos a suponer que esto es para VA igual a 0. Si suponemos que VA es igual a 0, a partir de ahí es donde cambiará el comparador de saturar positivamente a negativamente. V igual a 0. Aquí tenemos una intensidad que va de más a menos, y esto es 0 voltios. I sub 1. Al llegar aquí, como en el pin inversor del comparador no entra corriente, toda la corriente tiene que irse por aquí. Como esto es negativo, la dibujamos así de salida. I sub 1 entra, I sub 2 sale. ¿Cuánto valdrá I sub 1? Voltaje inicial, VI menos VA que es 0, partido por la resistencia que es 10K. Igual a, el voltaje aquí, la intensidad que está en este sentido, será VA que es 0 menos menos 20, o sea más 20, menos menos 20 más 20 entre 100. Y aquí despejo que VI partido por 10, igual a 20 entre 100. Y esto, si lo resolvemos, 10 y el 10 se va en el que a un 10, 10V, 20 entre 10 igual a 2. El voltaje I tiene que ser 2 voltios. Cuanto el voltaje I es 2 voltios, entonces aquí el voltaje es 0. Vamos a calcular qué voltaje da más que 0 o menos que 0. Si el voltaje I en 2 será, cuando el voltaje I sea mayor de 2 o menor de 2, este dará positivo negativo. Vamos a hacerlo con un caso concreto, que es con VI in 3 voltios 1 más. Entonces si tengo VI in aquí ahora 3 voltios, vamos a hacerlo en la siguiente. Si aquí tengo 3 voltios, entonces aquí tengo un valor VA que no será 0, porque con 2 da 0, pero con esto no. Y las intensidades igual que antes, I sub 1 y en este sentido I sub 2. Y esto me quedará 3 menos VA, voltaje inicial menos voltaje final entre la resistencia, es I sub 1. Igual a VA menos menos 20, o sea, VA más 20, partido por la resistencia, que en este caso es 100. Esto es I sub 1 ahora y esto es I sub 2 con los valores de VA. Antes era 0, pero ahora no. Entonces aquí hemos hecho que el 10 y el 10 se van, multiplico esto por 10 y me queda 30 menos 10 VA. Igual a VA más 20. Menos 10 VA pasa a más 10 VA. 10 por 30 menos 10 VA igual a VA más 20. Entonces el 20 pasa aquí restando, 30 menos 20 me da 10. Y esto es igual a, esto me da igual a, el 10 pasa a más 10, 11 VA. Donde VA es igual a 10 entre 11. Bueno, da igual el valor porque lo importante es que es positivo. Si es positivo, quiere decir que gana el negativo y si gana el negativo sale negativo. O sea, que cuando VI es mayor de 2 voltios, porque tenemos que ver un caso concreto 3 voltios, gana el negativo porque VA es positivo. Al ser mayor el negativo que el positivo, este es 0 y este es 1,10 entre 11, 0,9, quedará saturado negativamente. Entonces podemos dibujarlo esto, que cuando esto es el VI, cuando llega a 1 a 2 voltios, a partir de 2 voltios se satura negativamente. O sea que esto, cuando está más de 2 voltios, esto voy a suponer aquí que esto es el menos 15 y este aquí el más 15. Entonces menos de 2 voltios está saturado positivamente. Y cuando llega a 2 voltios ya gana el negativo y pasa a estar saturado negativamente. Este sería, este es el voltaje out de salida en el comparador. Tenemos que el punto de referencia es a 2 voltios. Más de 2 voltios negativamente, menos de 2 voltios positivamente en la salida. Pero esto vamos a este sencillo ejercicio del amplificador operacional como comparador.